Un aparatoso accidente de tránsito se produjo el día de ayer en horas de la tarde en el Serpentín de Pasamayo, al colisionar frontalmente un ómnibus de la empresa Divino Señor que se dirigía a Lima y un camión de carga que tenía como destino el norte del país. El hecho se presentó cerca a la llamada Curva del Diablo. No se reportaron víctimas mortales, pero sí heridos de por medio que tuvieron que ser rescatados por los bomberos de Chancay con el apoyo del Serenago para luego ser trasladados a los hospitales de Angón y Chancay. En la adentro de la pierna, en la adentro de la cadera, vamos George, vamos George. Con tu brazo, con tu brazo puede ser. Esto es, ya está, ya está. Con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. Vamos, 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 vamos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Tranquilo. Ya, acá lo tengo, acá lo tengo papá. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Alguna, arriba, 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 arriba. Justo, ahí nomás, ahí nomás. Ahí, ahí 않았ó, ahí zastos. Aquí hay mañana, básicamente queorgtadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddans. Está sleまり por aquí, aquí hay más grandes cuerpos. El tránsito se vio paralizado por varias horas, por lo que se tuvo que desviar el mismo por la variante de Pasamayo y ahora se investiga la responsabilidad de los hechos.